Ya estamos en Qatar 2022, David Borges con toda la información. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Pues sí, ya tenemos información de Qatar 2022. Tenemos al primer finalista del Mundial. Como se pronosticó al principio, contó y que no empezaron de la mejor manera. Así es. Argentina con Lionel Messi. Están en la final de la Copa del Mundo. Tuvieron su partido ante la selección de Croacia el día de hoy. Tres goles a cero. Argentina se impone a la selección croata con gol de Messi en un penal muy polémico al minuto 34. Y doblete de Julián Álvarez, el jugador del Manchester City, quien por cierto se convierte en el cuarto jugador más joven de la historia de la Copa del Mundo en anotar un doblete en un Mundial. Messi, por su parte, dio un partidazo memorable. No solamente supera a Gabriel Batistuta como el máximo goleador argentino en la historia de las Copas del Mundo, sino que además dio un partido fantástico. Fue la clave para que Argentina pudiera abrir el caparazón de la selección de Croacia, que había empezado muy bien el partido. Pero a partir de ese penal, repito, muy polémico. Argentina encuentra la llave. Messi es factor determinante y jugará su segunda final de una Copa del Mundo. Esperan rival, Carlos, entre la selección de Francia y la selección de Marruecos, que se miden mañana a la una de la tarde. Inclusive se viralizó el tema que fue el juego de Messi. Pasa la historia de este personaje. Y bueno, al menos nos queda de consolo que fue contra quien se enfrentó en algún momento la selección de México. Sí, bueno, ya si queda campeón Argentina, uno puede decir, bueno, perdimos contra el campeón, que siempre es un poquito ahí como que amortigua la caída. El día de mañana, les repito, el día de mañana del partido es Francia contra Marruecos en punto de la una de la tarde, tiempo del centro de México. Partido que define quién se mide a Argentina el próximo domingo cuando se dispute la gran final allá en Qatar 2022, Carlos. Muy bien, pues vamos a ir al pendiente. ¿Tu pronóstico para mañana? Yo creo que va a pasar a Francia. Yo creo que hasta aquí se le acaba la suerte a Marruecos. No sé si sea suerte. Lo de Marruecos fue fantástico. Es un mundial. Portugal. Que se lo merecería, ¿no? También se lo merecería por ser la sorpresa. Y había historia. Sería la primera selección. De hecho, ya es la primera selección africana en una semifinal. Ahora, imagínate, llegaron a final. Sería fantástico para Marruecos. Es un mundial de vallas sorpresas en este modo, David. Muchas sorpresas en este mundial. Y vamos a ver si Messi consigue consagrarse como el mejor jugador de la historia. Muchos dicen que lo que le falta es justamente ganar el mundial. Ganando el mundial, Messi creo que ya no tendría ningún tipo de objeción de ser el mejor futbolista del mundo. Muy bien, pues ya tenemos ahí el pendiente. David, gracias como siempre. Carlos, un gusto. Gracias a David Borges con la información de Qatar 2022. Vamos a punto de acuerdo con César Aguilar. Adelante, César, buenas noches.